Te quiero regalar muchas cosas, cosas que solo vos y yo podamos retener. Te regalo la primera noche que baile para vos y también las demás. La primera vez que nos hablamos con la voz ronca, todos mojados y calientes, nos contamos lo que nunca habíamos dicho en voz alta. Te regalo nuestra complicidad y nuestra desconexión inducida. Te regalo las madrugadas en mi casa que se impusieron a mis ya no. Te regalo dos años de estar en mi cabeza, en mi cuerpo, de ser el elegido que desconozco y me desconoce. Te regalo un montón de poemas y de pajas escuchando tu voz con la sensación de tu piel suavecita encima de mi piel, adentro de mis pliegues más profundos con tu historia. Te regalo mi primer squirt y mis orgasmos mentales, escuchándote acabar. Te regalo mis dedos, mis tetas, mis deseos de voz. Te regalo todo mi cariño y mi incondicionalidad, el entenderte siempre a pesar de mí. Te regalo mi otro lado de la cama, mi costado vacío, el borde de mi boca y la orilla de mi espalda. Te regalo ese que sos conmigo y que nadie más que yo conoce. Ese lugar calentito y sensible que compartimos. Te regalo mi registro y mi cápsula temporal para que nunca olvidemos que vos y yo, una vez, nos quisimos. Noches de letras 2.0 Cada semana compartimos literatura, poesía y la inspiración de autores nacionales e internacionales. Tu cita literaria de cada jueves es con Leandro Murciego. Desde las 22 horas por el canal de YouTube de Radio Tren Topic. En los últimos tiempos estamos haciendo, digo, si vos seguís el programa hace un tiempo, vas a decir, esto ya lo escuché. No, hay gente que va volviendo de a poco y esto está buenísimo. Hace 10 años tuvimos el primer encuentro con un tipo como Julián Aksat. Hace otros casi tantos, a lo mejor, fue con Vir, creo que unos 7, 8 por acá. Y, bueno, la gente sigue escribiendo y eso está buenísimo. Y seguimos viniendo también. Y seguís con este hermoso programa también. Y se siguen acordando de dónde era. La invitada de hoy, Virginia Hansa. Y si no estás viendo, porque todavía sos de los que disfrutan esta historia de la radio, de la magia de la radio, no vas a estar leyendo lo que aparece abajo en estas chiquititas, ¿no? Y esta historia de, bueno, ¿quién es Virginia? Virginia ahora nos va a contar quién es, pero así como para un pequeño arranque. Y ella es poeta, es editora, es docente. Ahora, ¿en qué orden? ¿En qué orden pondrías eso? Y hoy en día, docente, editora y poeta. Pero, bueno, justo el último mes, la verdad que poeta, editora y docente va bien, porque no están pagando tan poco en la UBA que estoy a punto de dejar todo, volver al ámbito privado y, no sé, dedicarme a cocinar. ¿Qué sé yo? Que también era otra de tus actividades, pasiones. Sí, sí, mis formas de sobrevivir, digamos. Sí. De alimentarte, ¿no? Digo, más allá del sobrevivir también, de alimentarte. Porque son todas cosas que te alimentan desde otro lugar. Baudelaire decía, se puede vivir dos días sin comer, pero sin poesía nunca, ni un día. Bueno, pero pará, ahí hay algo que me parece que también tiene mucho que ver con esto. Porque el comer no es comer simplemente. Y en tu caso tampoco es comer simplemente. Digo, al menos en una época tuvimos como mucho diálogo con Viri, qué sé yo. Y recuerdo estas cuestiones donde vos cuidabas mucho tu comida. Digo, elegías qué comer. Sí, sí. ¿No? Bueno, es que cuando cocinas estás muy conectado con eso, ¿no? Conectada. Yo tenía un proyecto de viandas en un momento que Macri había ganado. Esas épocas que hay que hacer de todo. Y bueno, además soy cocinera. Claramente. Y es otro arte. Sí, sí, amo la cocina. O sea, yo en un momento cuando ya me había recibido, me dicen de entrar a una cátedra de medios y cultura en la carrera de edición. Y estuve ahí, ¿viste? Digo, ay, ya me quería ir de la facultad. Ya no quería más ese ambiente. Quería algo que pudiera hacer con las manos, la cabeza, pero los sentidos, ¿viste? Así que bueno, la cocina salva. O sea que tendríamos que haber puesto ahí también. Cocinera. Cocinera. Y seguir sumando, ¿no? Tendría que haber tenido unos chipacitos, algo. Bueno, si no. La cocinera que no trae comida, ¿no? Bueno, pero trae otra comida, que son poemas. O sea que está más que bien eso, ¿no? Está más que bien. Che, Viri, y en este tiempo, digo, desde la última visita, o de la anterior visita hasta acá, que a lo mejor obviamente no tenés el registro de cuándo fue, pero sí tenés el registro de qué pasó en tu vida en estos cinco años. O sea, ¿cuánto cambiaste? Y me pasaron bastantes cosas en ese, porque fue, me parece claro que fue lo de la pandemia, que fue realmente un hito, muy raro, y fueron años raros. Yo justo había empezado a trabajar en un colegio un montón, así que bueno, también como que me sumergí en la docencia de la escuela media, que no era tanto lo que yo hacía. Y después me pasó que me operaron como de un tumorcito en la nariz, que me hicieron creer que me iba a morir de cáncer de cara. O sea, no sé, más o menos los médicos vienen re picantes con eso. Y la verdad que fue como, fueron unos meses horribles en los que pensé en morir directamente. Y bueno, y después todo volvió a la normalidad, y fue como si nada. Como si nada, y bueno, pero como un reset, ¿no? Como antes y después de la pandemia, y bueno, antes y después de eso que me pasó. Que tengo un poema que habla de eso, después lo voy a buscar. Pero bueno, no sé, la verdad es que sigo igual en algunos puntos, y en otros supongo que espero haber mejorado como persona, al menos. Es que es lo que uno se centra, ¿no? Totalmente, ¿no? Igual también, digo, la irrupción de la docencia en la escuela media también hizo un clic y un cambio en voz. También hay ahí, digo, una Virginia nueva que aparece, y que le diste lugar también a ese espacio. De hecho, hace unos días habíamos arreglado, tuvimos así como varios encuentros fallidos para el programa, y en uno de ellos te ibas de viaje con los chicos. Sí, fue buenísimo. Entonces digo, hay un montón de cosas que también empezaron a meterse en tu vida y que ahora forman parte del cotidiano, pero es otra Virginia. Sí, claro. Hay otros lugares que empezaste a habilitar. Sí, aparte, la verdad que estar rodeada de pibes, pibas, es maravilloso. O sea, sobre todo porque, bueno, no son mis hijos, así que la paso re bien porque son los hijos de otros. Pero bueno. No, es una forma también que yo tengo los ingresantes muchas veces, primero o segundo, que son todavía re chiquitos, ¿viste? Y después tengo los más grandes, con los que nos fuimos a Puerto Madryn, que, bueno, ahí ya me río de igual a igual. O sea, hay un código hermoso. Y, bueno, es un poco también para mí volver a... Volver, no sé, porque no sé si alguna vez dejé de ser esa joven boluda que se ríe de cualquier cosa. Pero, bueno, sí, sí, lo sigo siendo. Aparte, a mí me gusta jugar, vos sabés que yo soy... No, tipo jugadora, el jugador de hostoyesquía, ¿no? O sea, jugar, de jugar en la vida, jugar a las cartas, jugar juegos, me encanta. Me divierte un montón. Bueno, y eso también, digo, debe haber tenido algún impacto en tu escritura hoy. Sí, puede ser. Sí, siento que igual a veces eso como que me pone en un tono que trato de combatir, como más a veces cuando, viste, un adulto, un adulta se pone, se junta con pibis, es como ese tono aleccionador o esa cosa de, vengo a enseñarte el sentido de la vida. Y, bueno, yo quiero salir de ahí. O sea, no me gusta ese lugar. Pero, bueno, sí también me pasa mucho. O sea, bueno, el año pasado, también con la política y la pasión, la militancia, que compartimos eso, el año pasado te decía, Maza cerró la campaña en el PL. Y, bueno, la verdad es que fue un montón todo lo que vino después también, lo que estamos viendo ahora. Pero, bueno, realmente me parece que, sí, me modifica el cotidiano, la forma de ver el mundo. Claramente, claramente. Y, aparte, como hace mucho que no me enamoro, creo que en la escritura empiezan a aparecer otros temas. Claro. Ya me parece que yo la amistad, o sea, como que el amor pasa por otros, este es el verdadero poliamor, ¿no? Como estar enamorada de todos, de todo el tiempo, de la vida, del trabajo, de literatura. Sí, también es un volver a enfocar, ¿no? Es como, en esos tiempos uno tiene la necesidad de hacer nuevos focos para poder ubicarse en la vida. Y está buenísimo también, digo, entender que, o darnos cuenta, que es una faceta, ¿no? Y que también hay otras. Sí. Y que está buenísimo poder esto de cambiar el foco y decir, bueno, también soy esto y esto. Y en algún momento está bueno, en lo posible, no volver a olvidarlo, ¿no? Que uno tiene más de un foco. Eso está buenísimo también. Pero creo que también lo dan los años. Sí. A mí, a veces, bueno, me decían por qué sacar los dos libros juntos, Maricelba y Chuyachaki. Yo siempre pienso que son como libros hermanos o primos. Pero algunas personas me han dicho, y estoy bastante de acuerdo, que Chuyachaki se abre mucho más. Es como más social. Tiene como una perspectiva, bueno, mucho más feminista. Pero también ahí aparecen leyendas de otros países y como más historias, ¿no? No tanto ese yo intimista de Madre Selva. Y bueno, eso sí, también refleja un cambio en mi ser, supongo, ¿no? Aparte de esta decisión que lo acabas de decir, ¿no? Esta decisión de sacar dos libros de manera simultánea. Y entonces, por lo general, son como, bueno, tengo una carta, juego esta y la otra veo cuando la juego. Acá no. Digo, acá es como, casi como con la experiencia de la pandemia, ¿no? Digo, tuvimos la pandemia, no sabíamos que ni podía llegar a pasar y qué iba a poder suceder después de eso. Y acá es como, si tengo la oportunidad, no pierdo tiempo. Digo, juego las dos cartas. Igual, Madre Selva es una segunda edición. O sea, la verdad es que Viajera Editorial, bueno, Karina Machio me dio esta posibilidad de sacarlos juntos. Y a través de la ilustración, del trabajo que hicimos con Flor Millares, con la ilustradora, que es una genia. De hecho, la tapa de Madre Selva la tengo tatuada en la espalda. O sea, amo sus dibujos y el nivel de dedicación con el que trabajó, de profesionalismo, de sensibilidad, es admirable. Y nos llevó mucho tiempo. O sea, la verdad es que estuvimos como un año dándole esa cohesión también que hacía falta para que, bueno, esta edición funcione, ¿no? Qué lindo igual. Qué lindo. ¿Disfrutás ese trabajo? Porque una cosa es el trabajo ese con otros. ¿Pero con vos lo disfrutás? Sí. Sí, yo soy muy de leer, corregir, hacer cambios. O sea, no le temo a... Nunca digo, esto está cerrado, ya está terminado. O sea, sí cuando lo siento, pero no es que me lo imponga porque me fastidio, me canse ese trabajo. O sea, podría ser lo infinito. Pero bueno, llega un momento que los poemas o los libros tienen una forma y así quedan bien. O sea, funciona como que tic, ¿viste el Tetris cuando encaja? Claro. Pero bueno, yo muchas veces incluso cuando los leo en vivo y todo, cambio cosas, los remixeo. Bueno, o sea, sí. Es muy divertido porque es un volver a hacerlos vivir a los textos, ¿no? El leer en vivo. Sí, aparte, bueno, a mí el recitado me parece una forma de acompañar la poesía, de llevarla como bandera. De hecho, en la última presentación, bueno, trabajamos con dos músicos, que fue todo un trabajo... O sea, yo me imaginaba como una especie de obra poético-musical. Entonces, bueno, hubo varias lectoras que me prestaron justamente su voz para leer algunos textos. Algún video que me mandaron también amigas. Sabri de Nueva York, bueno, Gaby Borrelli, que estaba afuera también. Y yo hice como una suerte de perfo... No, esta palabra está un poco malista, pero bueno, hay perfos copadas, loco. Y bueno, con los músicos, que hicimos todo un trabajo de verdad muy dedicado. Yo soy muy... No, esa olita, a ver, parece de mar. No, quiero río, ¿no? Más selva. Entonces, la verdad que yo le decía a los chicos, no sé, quiero un tururú y tururú. Entonces, fue muy lindo ese trabajo. Y mucha gente que no le gusta la poesía, que no se considera lectora, consumidora de poesía, me decía que le había llegado, que le había tocado. Y yo creo que eso tiene que ver también con un acompañar justamente con estas multidisciplinas a la palabra, lo que quiero decir. Que llegue, ¿no? Claramente. Que llegue. Y aparte que es mucho más, ¿no? La palabra es mucho más que la palabra. Sí. Yo soy, aparte, fanática de los poetas concretos, que trabajan con el concepto de la verbivoco visualidad, que es como la palabra, lo que dice, lo que ves en la hoja y lo que se escucha, ¿no? O sea, es como, son muchos planos. Y así vemos los poemas, o sea, justamente. En el espacio, en la cabeza, lo sentís también. Es, bueno, toda una operación. ¿Cuál fue el primer tema que, el primer tema, el primer texto que nos compartiste? El primero es, bueno, te quiero regalar, porque yo la verdad es que no los titulo, que están en Chuyachaki. Ayer, no sé, o ayer no me acuerdo cuándo me dijeron, que parecía una dedicatoria. Y sí, fue un poco así. De hecho, creo que lo escribí para un cumpleaños. Y, ¿y vos sabés qué querés que te regalen? A mí me gusta que me regalen la verdad. Me parece lo que mejor se, el mejor regalo. Ser de verdad, ¿viste? Eso es lo que ansío de las personas, de los encuentros. Y, bueno, cada uno después lidia con la verdad del otro, de la otra, pero me parece un buen canal y un buen comienzo para vincularse. ¿Y siempre que hiciste eso o es algo que apareció tan bien con los años como tantas cosas? Con los años, con los años. Con los años, porque, bueno, qué sé yo, cuando por ahí una es más joven, no sé, los egos y otras cosas tapan a veces, no sé, lo importante. Yo, bueno, mi mamá murió hace muchos años, ya sabés, pero mi papá falleció el año pasado. Y, bueno, son de esas cosas que se siguen reinsertando y reiniciando cosas, enseñándote. El dolor a veces es como que te horada, ¿viste? El corazón. Y, bueno, si uno está dispuesto, después eso se llena de cosas buenas también. Yo creo que hoy en día tengo mucha más capacidad de ser feliz, de querer a muchas personas y ser querida, que es lo que importa para mí. Claramente. ¿Te importa algo más? Qué buena imagen eso del corazón horadado y que después queden esos lugares para volver a ser ocupados, ¿no? Sí. Es como, nada, reinteresante. ¿Querés? ¿Querés? ¿Querés más? Bueno, ¿qué querrías, Madre Selva? No, jugá vos, jugá vos. Sí, está todo bien. Bueno. No te disfrute también. A ver, vamos a ver. Yo no sé si este alguna vez no lo leí a cámara. A ver. Voy a ver. Soltame. Dale, soltame. Soltame. Andate de una vez. Sos una piedra que arrojo al río. Cada año la suelto, la tiro, la escupo, la olvido, la vuelvo a encontrar. Abajo de mis pies, adentro de mi zapato, clavada en mi espalda, en el coxis, en el corazón. Si pudiera abrir mi corazón, encontraría que está lleno de piedritas que se fueron acumulando con los años. Con el fuego, querría abrirlo, darlo vuelta, vaciarlo como a un monedero viejo, que las piedritas cayeran y se esparcieran por el suelo. Soltame. 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 Por favor, soltame. No ves que yo no puedo, no puedo arrojarte, tirarte lejos. Piedra, piedra, tirate, tirame. Tirarte sería extirpar una parte de mí, esos recuerdos que me siguen, esos que se acumulan con los años, con el fuego. Tengo miedo de que te vayas y con el tiempo descubra que en la llama estabas vos, que en la piedra estabas vos, que la yesca era yo, que la yesca era yo, que la yesca se seca, se desmembra, virutas de serrín no pueden arder. El silencio de las llamas me conmueve, el crepitar del agua me conmueve, la corriente del río que nunca cesa, la sobreviviente me conmueve, ella y yo aferradas con los pies como manos a las rocas, al silencio, al crepitar, me conmueven. Si la soltás a ella, me estás soltando a mí, dejándome muda, sin palabras, sin espera, sin salida, sin casa, sin cama, sin espera, sin canción, sin canción, sin la risa, sin silencio, sin ritmo, sin canción, sin río, sin fuego, sin yo. Sin esfuerzo, sin miedo, sin espinas, sin amor, 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 que espera. Ese texto tiene también una particularidad Está bueno entrar a los textos de los autores Y tratar de bucear también En esta manera de decir La manera en que se ocupa el blanco en la página También es una expresión Y es un juego literario interesantísimo en todo esto Y dice mucho ¿Cuán distinto sería Si esa última parte de este texto Estuviese verseado Y ese blanco de la página Permitiese otro juego Pero en este texto Digo y para los que no lo conocen No lo ven Tiene una parte en donde los versos Tienen la estructura convencional del poema Y después aparece Una suerte de párrafo Y en esa suerte de párrafo También aparece en ese sin amor Sin amor Sin amor Sin amor Empieza a aparecer la falta de aire Y esa necesidad De justamente lo que está diciendo El verso Es el verso Diciendo e infiriendo En el contenido Y en la manera de usar la página Digo, la poesía es tan interesante Somos texto y contexto Somos texto y para texto Y eso es fantástico Entonces digo También empezar a animarse A jugar en los textos Y entrar a los textos Para empezar a descubrir también Qué se dice más allá de lo que se dice Más allá también de la palabra De qué manera se pone el cuerpo O se pone el poema En el texto Nada, bueno Pero esto es lo que me surge a mí Y a vos ¿Qué te surge con esta Con esta cuestión de jugar con los blancos? Me hiciste igual Acordar a una cita de Clarice Que dice Usar la palabra de carnada Para pescar lo que hay detrás Como qué hay detrás de la palabra Yo muchas veces Cuando escribo Siento que estoy Como tocando el piano No toco el piano Pero como si tocar el piano En mi cabeza Me siento que sí Ponele pianista también Aparte de cocinera Pianista imaginaria O sea Toco el piano como la guitarra La air guitar O sea Toco un montón de instrumentos En mi cabeza Pero De verdad O sea Hay algo ahí Que fluye Y Y la música Para mí el sonido Empuja la palabra Muchas veces Aparte Determina la elección De tal Tal sonido Tal palabra O No sé Eso Como a veces La literación Que es otro juego Que me gusta Que es la repetición De sonidos Así Aleatoria La verdad es que Bueno Hay un montón De juegos Para hacer Yo trabajo Con el blanco De la página O sea Creo que Mi primera serie De poemas Que se llamaba Acaracolemia Yo tendría No sé 19 años 20 años Ponele Y Me acuerdo Porque aparte Me volví loca Tenía unos Que eran un circular Otro que no sé qué Bueno Ahí trabajé Un montón Con eso Y Y después Como que tuve Una etapa más clásica Y Siempre igual Me quedó Esta cosa De Bueno Hay palabras Que necesitan Aire Hay palabras Que necesitan Corriente Hay palabras Que hay que asfixiarlas Hay palabras Que Que merecen estar Solas Chiquititas Acá O sea Como Bueno Y los versos Esa Construcción Que se arma Ahí Justo ahora Les estoy dando En el pele Estamos viendo Un libro hermoso De Ana Ojeda Que se llama Seda Metamorfa Y está Es narrativa Pero está escrito De una manera Radicalmente poética Entonces Toma Toma versos Corta como quiere Aparece su diálogo Aparece la publicidad Su pensamiento Todo Casi iría Al mismo nivel Y bueno Es un texto Que a los pies A veces les cuesta Al principio Pero bueno Es tan entrañable El personaje El ritmo El sonido Es como Que te va llevando O sea Yo creo mucho En eso Creo que Incluso Desde que hacemos Poesía narrativa Diría Los últimos No sé Treinta años Desde que hacemos Poesía narrativa Hasta ahora Que hacemos Novelas poéticas Ya no hay Muchas fronteras Entre una cosa Y la otra Es como Yo escribo Punto Claro Sí Totalmente Bueno pero A ver ¿Por qué debería haber Digo desde la lógica ¿No? ¿Por qué debería haber Fronteras O géneros literarios Tan definidos Cuando nosotros Estamos haciendo Una multiplicidad De géneros O sea Desde qué lugar Se puede entender Que Acá solamente Hay estratos Cerrados Y delimitados Y en el resto No estamos abriendo O sea En algún momento Esa apertura Tiene que llegar También ahí O sea Es algo lógico Debería ser Que llegue Cuando vas a Escribir una novela Porque te obligan A poner Bueno Novela Autografía Ficción No sé A mí me ha pasado Me acuerdo Que una Una novela De De Jorge Giles Que publicamos Que es una novela Autográfica Pero Es una novela O sea No queríamos poner La autografía Claro Porque Entonces bueno Tuvimos que Hacer todo un trabajo Para inscribirla Porque bueno Te obligan A una categoría Que decís No es tan fácil Querido En la literatura Claro Y aparte De todo eso Las cosas cambian Entonces digo No es lo mismo Plantearse la novela Hace 200 años Que la novela de hoy Totalmente No es Digo No es lo mismo El hombre Y es más Y con la visión actual Podemos ver Textos anteriores Que también Podrían entrar Dentro de nuevas Tipologías Entonces bueno Pero es En realidad Es como cambiar Volvemos un poco Al inicio de la charla Esta cuestión De cómo enfocar Ir cambiando los focos Son los años También Los años de la sociedad Los años Los anteojos Que hay que ir cambiándolos Claramente Claramente Había algo Que dijiste Que me interesa Muchísimo Y que de hecho Es algo Que yo vengo Trabajando También En el taller Que hacemos Los sábados Esto de Dejarse llevar Dejarse llevar Para poder entender Ese otro Que también Es un poco Esto de Lo que te propone El sistema Que quiere Que definas Poema Que definas Biografía Que definas Ok Pará Pero a ver Dejate llevar Vení A ver Cómo viene Esto Y en ese Dejarse llevar Uno ya No tiene Tantas necesidades En norte Entonces Ahí se empiezan Como vos decís A romper Esas fronteras Y entonces Si los pibes Se pueden dejar llevar Ya no les interesa Tanto Si es poesía Si es narrativa Si es dentro De la narrativa Un cuento Una novela Una poesía Pará Tranquilo ¿No? Transita Y a ver Qué te pasa Con eso Hay mucha ansiedad Igual Hoy en día O sea Realmente No es menor La falta De silencio Y la falta De No sé Como de blanco Visual y mental En el que nos Sumen las redes Que constantemente Nos bombardean O sea Ya no es Bueno en la calle Los carteles No, no Es Yo llevo Voluntariamente Algo que me está Amarrando Sacando De aquí Ahora Que eso Yo se los di un montón A los chicos A las chicas Sobre todo Ahora en el que La escuela pública La universidad pública Estaba peligrando Es importante Estar presentes Esa es la batalla Que hay que dar Escuchar Aprender ¿No? Y bueno La verdad es que La diferencia Entre ser una persona Alienada Y no serlo Es eso Tener esa capacidad De escucha De lectura De memoria De análisis De discurso personal Al que cada vez Menos gente Accede Y va Ni hablar Lo que va A seguir sucediendo Yo lo veo mucho Con la CIA O sea Cada vez cuesta más Que un pibe Una piba Arme un texto Propio Por sí mismos ¿No? Entonces La redacción La lectura Son cosas Que pasan A ser Como una cuestión De lujo ¿No? Algo que Muy pocas personas Saben hacer Totalmente Estaba pensando En esto ¿No? Que ibas Diciendo Y esta cuestión De la falta De silencio De la valoración Del silencio Y lo que genera El silencio Hay algo que tiene La poesía Que me parece Que es interesantísimo Que es el verso Que dice Y aquello Que también infiere Y el verso Que no está escrito ¿No? Y cuando uno Habla de la falta De silencio Automáticamente No sé Si pensamos En palabras Creo pensamos En ruido Y en realidad Es A su vez Con la falta De silencio Lo que falta Es el empoderamiento De esa palabra Por eso falta Esa construcción ¿No? De Digo De un De una De una generación Determinada Digo Falta esa construcción De De vos Porque Digo Durante mucho tiempo No No hubo una validación De las voces Y cada vez Hay menos Entonces Cuando hay Esto que vos decías Esa falta De 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 razonamiento Esa falta De De espacio Al pensar Y cada vez Se va debilitando Más la palabra Y dentro Y dentro De todo Digo Virginia Hansa Está Lo nombró Varias veces Al Pele Digo Está En uno De los De los Colegios Este Que Mejor Formación Otorgan Otorgan El Carlos Pellegrini En Buenos Aires Ahora Más allá De eso No está Exento De la crisis Educativa En la que Estamos Y además También Soy profe En el Santa Cruz Y que es una escuela Muy linda En donde En su momento Bueno En la parroquia Del Santa Cruz Secuestraron A las madres De Plaza de Mayo Mataron A las monjas francesas Bueno Toda esa historia Que forma parte De la historia De nuestro país Y que bueno Que es una escuela Que lo transmite Digamos Como El concepto De la memoria La verdad Es que sí Estoy en lugares Privilegiados Trabajando Con pibes Y pibas Muy especiales Muy lindos Gente Gente del bien Viste Pero Pero bueno Hay de todo Siempre Y hay cuestiones Generacionales Como decís Que van más allá De Incluso De la onda Que tengan conmigo Hay veces Que Que la gente A veces dice Ah Es una falta De respeto Que estén haciendo esto Yo no digo De respeto Yo digo de amor ¿No? Porque Cuando alguien Te habla Con el corazón O Quiere compartir Algo con vos Es un gesto De amor También Escucharlo Estar presente Yo soy más Manipuladora Creo Como docente La docente Hija De Utah O sea Que manipula A los jóvenes Adolescentes Pero bueno Muchos me escuchan Otros no Por supuesto Están en cualquiera Pero bueno Lo bien que hacen Y cuando Y cuando eras Adolescente Eras de las que Escuchabas O eras de las que Estabas en cualquiera Mirá Yo era Uf Yo soy geminiana Así que era De las Todo De las que Hacía todo Yo nunca Me llené Una batería Me sentaba Adelante Era muy compradora Con las profes Y los profes Pero bueno Si también Me mandaba cartitas Con mi amiga Que era como el chat Del momento Cartitas manuales Te la pasabas Y la otra Teníamos nombres En clave Palabras Todo Cosas para hablar Y bueno También me acuerdo Que en un momento Habíamos hecho Como en la fila mía Se estilaba Hacernos O nos tirábamos Un poquito así Del pelo O cosquillitas Acá Yo no sé Qué forma rara De concentración Era esa Pero Imagínate Estar dando clase Y tenés una fila De personas Que están Con cara Hiper relajada Es muy raro Yo no sé Si podría concentrarme Como docente Me reiría Supongo Si veo esto Pero bueno Lo hacía mucho Así que bueno Eso Y me gustaba estar Delegada Estaba en jamol Entonces iba y venía Iba y venía Todo el tiempo Una profe Me dijo una vez Ay Hansa ¿Cómo te va a gustar A vos la facultad? Me dice A mí me gustaba Rosquear Viste Estaba con uno Estaba con el otro Me hacían cositas En el pelo O sea Tenía como Era raro Me quedé pensando En eso Y digo Guau Que forma barata Que droga barata La de las cosquillitas En el brazo Y en algún punto La poesía Es todo eso Si Total Digo Es toda esa fila Es todo ese momento En tu vida Sigue siendo la poesía Si totalmente La poesía Atravesa todo Y también Bueno Yo tuve una madre Poeta Escritora Y Desde esa línea También De la familia De mi mamá Siempre nos vino Ese drama Queen ¿No? Literatura Pero también Una noche Una noche Toda llena de murmullos Como muy Mamá me decía Que yo leía mal O sea O sea Tienes que Ponerle más pasión Imagínate Yo que tengo esta voz O sea No sé cómo habría que leer Pero Pero bueno Siempre La verdad es que Que si La poesía Atravesa todo Sí Claramente Claramente Y aparte son esos Todos esos lugares Para jugar ¿No? Son todos esos lugares Para ir y volver Es donde No No hay permitidos Porque no hay nada Que sea Esto Y como no hay Un Un Unas Fronteras Tan limitantes Uno puede salir A divertirse Lo Hablaba con Con Uno de los últimos Entrevistados Que en realidad Es violinista Y cuando Él me decía Que cuando él Se sube a un escenario Y empieza a tocar Por momentos Él está Como corriendo Atrás de una pelota Y él lo que está Haciendo es Jugando Atrás de notas ¿No? Y en algún punto Digo La poesía es eso También ¿No? Cuando lo jugamos Con esa libertad No todo el mundo Escribe la misma libertad Con la misma libertad Digo Pero es esto de Cuando encontramos Y accedemos a esa libertad Es empezar a jugar Es correr Atrás de algo Que Que ni siquiera es tuyo Y que va a ser tuyo Por un ratito ¿No? La pelota es tuya Por un ratito Y después va para otro lado Y eso es fantástico La pelota no se mancha La poesía tampoco Sí, claramente Bueno No sé Acá se manchan Tantas cosas Pero bueno Vení con otra A ver si podés quitar Una mancha de otros Justo dijiste algo Como Que va y vuelve No sé Hiciste como un movimiento Así Me hiciste acordar A un poema Y yo En ese Que va y vuelve Pensaba en esa ola Que no es de mar Pero sí es de río Tal cual Esa es como una ola Que va y se retira Pero muy lento No es como esa ola Arrasadora Mientras barro el agua Acumulada en el sendero De la casita De la isla El sendero hundido Deformado Por los años Las raíces Se abren paso Por el subsuelo Del pantano Barro Y vuelve Barro Y vuelve La expulso Una y otra vez Tan terca Como siempre Tan obstinada Ante las negativas Ante las imposibilidades El fango lábil De la isla No alcanza A retener La expulsa Él también Y me la devuelve Así se libra Una batalla Que dura Hasta que las manos Duelen Hasta que la espalda Se cansa Los brazos Que han ido alternando Se entumecen Barro Y vuelve Las axilas húmedas Como el borde Del camino No hay nadie A mi alrededor A largos metros Kilómetros Tal vez Nadie Que me condicione Con su mirada Usó shorts Y barrera Así en shorts Me remonto Una vez más A la historia De mi mamá Y mi papá Era paraguaya Y barría La vereda En shortcito Así la describía Ella Al amante De papá Paraguaya Y en shorts Como yo Ahora Podría ser La amante De algún hombre Casado Si quisiera Un hombre Con dos hijos Y uno más en camino Un hombre Que llegó tarde Al parto Un hombre Que se enojó mucho Porque el bebé Murió al nacer Un hombre Que no se quedó Con la mamá Con la mamá Que se puso muy triste Y se olvidó De que tenía Dos hijos más Y un marido Y una cierta felicidad Una mamá A la que se le fue Parte del corazón En ese parto Que volvió A casa sola Dolorida Hinchada Y sola Un amante Paraguaya Que barría En shorts Y no quería Que su marido Le contara A mi mamá Un amante Con los ojos morados Y un marido borracho Que gritaba Que la puta De su mujer Se acostaba Con su marido Una madre Que ya no era Una madre Que bebía Todo el día Y no paraba De llorar ¿Qué habría sido De ese hijo Si viviera Si hubiera podido Vivir ¿Cómo Contaría Su historia ¿Cómo Lo condicionaría Nacer En medio De ese caos Provocarlo Germinarlo No como yo Que vine Tres años Después Para solucionar Todo eso Para que el dolor Por fin Se fuera Hay que Barrarlo Como el agua Fuerte Fuerte Para que no vuelva Qué lindo Que es La verdad Hace muchos años Cuando me compartí De texto Y estaba poniéndome En mi lugar De lector ¿No? Cómo cambia el texto Cuando cambia uno También Y eso es fantástico Esos son Algunos regalos Y quizás En aquel momento Yo no estaba viendo Este tipo de cosas ¿No? Digo No estaba viendo Si veía este juego En tu texto Que me parecía fantástico Este ir y vuelta Este ir y volver distinto Pero quizás ahora Con los años Y con otro tipo De trabajo encima Este Barrer el agua Y que vuelva Agua Barro ¿No? Eso me parece fantástico ¡Wow! Barro y barro Claro Digo Jugar con ese ¿Querés ser mi psicólogo? O algo así Bueno Para Hansa Y para los que están De otro lado Si quieren Hacemos cocheo literario En donde trabajamos Y desbloqueamos También algunas cuestiones Que tienen que ver Con los textos Pero más allá de eso Resolvemos algunas cuestiones También Que tienen que ver Con conflictos personales De eso laburo Claro Es esto de Cómo este trabajar También va haciendo que A ver Y lo voy a decir Desde otro lugar Para no hablar de mí Uno se convierte En buen espectador De teatro A medida que Ve más teatro Uno se convierte En un buen lector De cualquier cosa A medida que Cada vez lee más Y esta cuestión No es que Nos hacemos expertos En algo Sino parece que vamos Como abriendo Puertitas Que nos permiten Empezar a recibir Otro tipo de cosas ¿No? Entonces digo En este juego La poesía tiene ese juego Que a veces Y esto es lo más fantástico Del mundo Y esto me sucedió Esta semana Trabajando con muchos autores Varios Estamos a miércoles No tantos Con varios autores Esta historia De devolver el texto Y que otro diga Wow ¿Eso está en mi texto? Sí Eso es tuyo Flaco Flaco Eso es tuyo Y eso está ahí Y eso lo hiciste vos ¿No? Y bueno Es la diferencia Entre el consciente Y el inconsciente Y esas cosas hermosas Que habilita la poesía Sí ¿Es sanadora ¿Es sanadora para vos La poesía? Y bueno La poesía es una maldición Que salva también Para la población No aclarice ¿Por qué no? Sí Sí Es sanadora Y para mí Y para mí Todo el mundo Debería escribir O hacer Algún tipo De arte O de algo Que lo conecte O la conecte Con eso Con eso que está ahí Detrás de la palabra Como decíamos antes Todo lo que aparece O sea A mí me preguntan Mucho a veces Cuando escribo En primera persona Como ¿Es verdad? ¿Esto pasó? Bueno Justo Esto es bastante Pero Sanador Esto es de los sanadores Pero Pero bueno No siempre Digamos Hay un Por algo Hay un yo poético Como un narrador O sea La vida Está en un lugar Y la escritura Está en otro ¿No? Es Están los recursos Todo lo que decíamos La música O sea Todas las elecciones Que haces En pos de De que ese texto Quede bien O De hacer arte Sí De hacer arte O sea Ajuste a lo que querías decir O transmitir También ¿No? ¿Cómo vivís estos tiempos En donde El arte Es otra de las tantas Persecuciones ¿No? Y Mira A mí A principio de año Muchos amigues Que perdieron sus trabajos Y qué sé yo Bueno Estábamos Bastante desesperados Y desesperadas Y bueno Yo sostengo esto Que es En los años más difíciles Y más duros El arte florece Y la verdad que veníamos muy Haciendo la plancha Muy dormidos Muy dormidas Es hora de De hacer arte en serio Y de Y de tomar los lugares Como formas de resistencia ¿No? Y como red Y como También Batalla cultural El arte Para mí Es fundamental Y Y bueno Va a ser Donde me encuentre En los próximos años Este Sobre todo Y bueno Espero que Con mucha gente Querida También Igual Entendés la vida Sin militancia Porque a medida Que ibas hablando Digo Son distintas maneras De militarla ¿No? Esta cuestión De esa búsqueda De ese compartir De ese Tratar de De despertar Con los chicos Cosas Esta cuestión De De seguir trabajando Las letras Y no solamente Las tuyas Digo Son distintos espacios En donde Estás Bueno Como Reafirmándote Pero a su vez No es una reafirmación Personal Sino es una reafirmación Donde Estás tratando de Cambiar algo De generar algo ¿Entendés la vida Sin militancia? No Por supuesto que no Y Me acuerdo Hace muchos años Cuando Estaba trabajando De librera En el encuentro Federal de La Palabra En Tecnópolis Que era director En ese momento Yo Digamos Casi todos mis compañeros Compañeras Militaban en algún lado Y Yo no sé Qué dije Sobre Bueno Pero yo Dice Pero Jensa Tu militancia Es la La poesía O sea Como diciendo A ver Todavía no lo sabes Y Sí, sí Claro Y la verdad es que Me aferré mucho a eso Y sí La poesía Es una de las militancias La verdad Como te dije antes El amor Para mí Bueno Con los años Ya te digo Cuando uno Pierde Personas queridas Y vive Grandes dolores Yo creo que Valorás más La posibilidad De dejar algo Que importe Algo Que es eso Que es un recuerdo Que es una sonrisa Una anécdota Una foto Una risa compartida Volví de Madrid Pensando Como Como la risa Y el baile Unen Y conectan A toda edad O sea No hay edad Para bailar No hay edad Para reír Es algo Que Que conecta Generaciones Que Que genera momentos Para recordar Y bueno Para reír Para bailar Tenés que estar Aquí ahora En tu cuerpo Aquí ahora En este instante Conectado con la música Conectado con la palabra El chiste O sea Me parece que es como Como una hermosa forma De De trascender ¿No? Totalmente Bueno Se nos fue Esto se nos fue Así que Escuchame Vamos a hacer algo Hermoso Vos habías dicho Que tenías un texto Que ibas a compartir ¿Te acordás cuál era? Sí Bien Vos andás buscándolo En la operación técnica Juan Greco En la artística Luciano Fernández En la producción general Poesiamanalzada.com.ar No entren Sepan que está No entren Yo ya me acostumbré A no entrar Pero está ¿Sí? No voy a hacer chistes Pero también Es una cuestión de memoria Acá en la conducción Leandro Murcio Nuestra invitada de hoy Virginia Hansa Que tengo algo Para después ofrecerle Para que en poquito tiempo Vuelva Pero con otro formato Y nos despedimos Con ella Con esto Gracias Muchísimas gracias Gracias a vos A Tren Topic Bueno La verdad es que a todo tu equipo Es hermoso estar acá Y sobre todo después de tantos años Volver Volveremos Sí, volveremos Leo Cierro con uno De Chuyachaki Este año Los colos Las ilusiones Los hisopados Las plantas No Ellas siguieron creciendo Este año Se me rompió El cristal Con el que vivía Pegada A la realidad Se rompió todo Y gracias a eso Me vi Y no me gusté Que es mucho peor Que no gustarle A los demás Y me las rebusqué Para seguir Haciéndome la boluda Que bien me sale Y entonces una amiga Me dijo Perdonate Perdonate Vir Perdonate Para siempre Y escuché en su boca Las palabras de mamá Ella siempre vuelve De distintas maneras En distintas personas Su marca Su melodía Repetida Camuflada En un silbido Que cruzo Al pasar Por una vereda Que es Toda mi infancia Flor Abeja Lágrima Pan Letras Letras Noche De letras